Los 27 países de la Unión Europea acordaron cerrar sus fronteras a ciudadanos extracomunitarios por espacios de 30 días. La medida llega cuando se cumplió también el primer día de cuarentena en Francia y el anuncio del gobierno español de un millonario paquete para hacer frente al golpe económico que deja la pandemia del COVID-19. América Latina también extrema medidas para frenar el avance del virus. Cierre de fronteras, toque de queda, confinamiento y la suspensión en los desplazamientos internos son algunas de ellas. La excepción son México y Brasil, que aún mantienen normas más laxas, pese a la primera muerte registrada en la ciudad de San Pablo. En El Salvador están siendo realizadas pruebas a un nuevo grupo de personas sospechosas que podrían haber contraído la enfermedad. Y ante la amenaza del COVID-19, el estado de Ohio, en Estados Unidos, país que ya alcanzó también los 100 muertos por el coronavirus, pospuso la realización de las primarias demócratas, mientras que los estados de Illinois, Arizona y Florida fueron a las urnas con estricto control y con poca afluencia de votantes. Tenemos los detalles de esta jornada electoral desde la ciudad de Miami. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Lo decíamos en titulares, los 27 países de la Unión Europea acordaron este martes cerrar sus fronteras a los ciudadanos que no pertenezcan al bloque comunitario por espacio de 30 días, todo esto para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. La medida que incluye excepciones a los residentes de larga duración debe ser ahora adoptada por cada uno de los estados miembro. Todo esto también mientras Francia vivió su primer día bajo aislamiento obligatorio que ha dejado confinados en sus hogares a todos los ciudadanos y también después del anuncio de una millonaria ayuda económica de España para hacer frente precisamente al golpe económico que puede dejar esta pandemia. Más detalles los tiene Juan Pupiales en su informe. La Unión Europea se cierra, el viejo continente es el epicentro del brote de coronavirus fuera de China y ante esta amenaza la Unión acordó prohibir el ingreso a los ciudadanos que vengan de fuera del bloque. Solo podrán ingresar ciudadanos de la Unión Europea, residentes de larga duración y personal diplomático. Eso sí, la puerta sigue abierta con el Reino Unido e Irlanda quienes manifestaron que no cerrarán su frontera externa. Debemos imponer restricciones de entrada. Esto supone básicamente una prohibición de ingreso con muy, muy pocas excepciones. Esto debe ser implementado por cada estado miembro y se va a aplicar por 30 días. Países como Francia ya habían comenzado a aplicar la medida desde este martes. En el territorio galo también entró en vigor una cuarentena obligatoria que solo permite el tránsito para ir al trabajo, al supermercado y también para hacer deporte. Y para demostrarlo hace falta un certificado. Cada individuo debe ser consciente primero que todo. Se trata de nuestro bienestar, no se trata de la policía. Si ellos necesitan que demostremos por qué estamos en la calle, no es un problema. En España la cuarentena no es nueva. Entró en vigor el fin de semana y pensando en los efectos económicos, el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunció una ayuda financiera de 200.000 millones de euros dirigida sobre todo a los más vulnerables. También garantizaremos el derecho de la vivienda de las personas con más dificultades. Hemos establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, que vean reducirse sus ingresos y por lo tanto ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. Mientras tanto en Italia, el país más golpeado en Europa por el COVID-19, la música sigue siendo una terapia colectiva en tiempos de aislamiento. Una terapia que quizás veremos en Bélgica, que desde este miércoles también aplicará la cuarentena. Las principales medidas que recomiendan las autoridades de salud en todo el mundo incluyen portar mascarillas si se presentan síntomas y lavarse constantemente las manos. Otra de las sugerencias ha tomado mucha fuerza entre la comunidad internacional en las últimas semanas es el distanciamiento social. Les explicamos por qué es importante y cómo hacerlo de manera adecuada. Este es un video que se ha vuelto viral en las redes sociales. La idea se le ocurrió a una pareja de esposos y artistas que viven en Los Ángeles. Las imágenes muestran cómo los fósforos se prenden hasta que uno rompe la cadena. Este es el concepto de distanciamiento social que recomiendan los gobiernos del mundo para desacelerar la expansión del COVID-19. Eso es importante porque si pudiéramos distribuir en el tiempo el número de infectados, se reducirá la tensión sobre el sistema de salud y a la vez la sobrecarga sobre los hospitales. El distanciamiento social es lo que parece. Mantener tanta distancia como sea posible entre las personas que nos rodean. Besos de mejilla, abrazos y saludos de mano están prohibidos. E incluso el golpe suave de los codos. Y si es posible, lo mejor es evitar totalmente el contacto quedándose en casa. La Organización Mundial de la Salud recomienda tener al menos un metro de distancia, mientras que varios especialistas recomiendan dos metros para evitar cualquier proyección de saliva o gotas de saliva. El distanciamiento social reduce drásticamente el número de contagios y mantiene el brote dentro de las capacidades de los sistemas de salud. Y también la mayoría de los gobiernos de la región de América Latina han extremado medidas que van desde el confinamiento de los ciudadanos, la cancelación de los desplazamientos tanto terrestres como aéreos y el cierre de las fronteras. Son algunas de las medidas implementadas con el ánimo de mitigar el avance del virus, mientras que México y Brasil se muestran más flexibles con las medidas. Por ahora, solamente Nicaragua y El Salvador han escapado a la llegada del virus COVID-19. Sin embargo, en esta semana se están realizando pruebas también a cuatro pacientes sospechosos de haber contraído esta enfermedad en San Salvador. Con un poder adquisitivo por los suelos y un deteriorado sistema de salud, Venezuela asume la lucha contra el COVID-19. El presidente Nicolás Maduro solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 5 mil millones de dólares para combatir el virus en su territorio, algo que siempre se había negado a hacer. También canceló los vuelos nacionales durante un mes a partir de este martes. Ecuador, por su parte, endureció las medidas, decretó estado de excepción y toque de queda para frenar el coronavirus. Además, castigará con cárcel a quien incumpla estas medidas. Las calles vacías en la capital respondieron a los anuncios del presidente. Ecuador también cerró todas sus fronteras terrestres como Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú y Argentina. Una medida que Chile implementará desde mañana y Bolivia desde el jueves. En 72 horas se suspenden todos los vuelos internacionales. En 72 horas se suspende el transporte terrestre interdepartamental e interprovincial de pasajeros. Desde mañana, 18 de marzo, se reduce la jornada laboral. Por su parte, Argentina aumentó restricciones, suspendió vuelos internos, trenes y buses de larga distancia. Y Cuba se alista para trasladar a pasajeros y a la tripulación del crucero MS Bremer, incluida a cinco personas contagiadas con el COVID-19 el miércoles a Reino Unido e Irlanda. En el estado de Sao Paulo, en Brasil, las autoridades confirmaron ya la primera víctima por el COVID-19 en ese país, mientras que el presidente Jair Bolsonaro fue sometido a una segunda prueba en el Palacio de Planalto, en Brasilia, para descartar su contagio. El fallecido en este territorio es un hombre brasileño de 62 años, residente en la ciudad de Sao Paulo y quien presentaba un complejo cuadro de hipertensión y de diabetes. El Ministerio de Salud de ese país indicó que hay poco más de 200 casos confirmados en Brasil con COVID-19 y unas 2.000 personas son sospechosas y están bajo supervisión médica. Las laxas medidas para mitigar la expansión del virus en Brasil han generado críticas al gobierno de Jair Bolsonaro desde diferentes sectores de la sociedad de ese país. Valeria Sacone, desde la ciudad de Río de Janeiro, nos da más detalles en el siguiente reporte. Hoy Brasil ha registrado la primera víctima mortal por el COVID-19, un hombre de 62 años hospitalizado en la ciudad de Sao Paulo que sufría además de hipertensión y diabetes. Además, se investigan al menos cinco muertes sospechosas, cuatro en Sao Paulo y una en el estado de Río de Janeiro. Tenemos de momento confirmados por el Ministerio de Sanidad 291 casos de coronavirus y más de 8.000 sospechosos. Mientras tanto, hoy el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a hablar de histeria colectiva y ha dicho que lo único que le preocupa en este momento es proteger la economía y que la economía no se derrumbe. Además, ha confirmado que ha realizado un segundo test para saber si se infectó durante su viaje oficial a Miami, que con toda seguridad mañana se conocerá el resultado. Ha dicho que se siente muy bien, que pretende hacer una fiesta de cumpleaños, ya que el sábado cumple 65 años y al día siguiente su mujer también cumple años. Se ha mostrado muy tranquilo, ha negado las acusaciones de propagar el virus por haber encontrado el domingo y saludado personalmente a sus fans fuera del Palacio del Planalto. Ha criticado incluso las medidas de emergencia adoptadas por algunos gobernadores, como en Río de Janeiro o en San Pablo, diciendo que esto es muy peligroso, que puede afectar a la economía y sobre todo a las miles de personas que están fuera de la economía formal, que viven de la economía informal y que sin ganancias pueden quedarse sin comida y por tanto más vulnerables al virus. Ante el avance del COVID-19 en nuestra región, es importante reconocer los síntomas, los cuales pueden ser fácilmente confundibles con los de la gripe estacional y también con el dengue, que son dos virus que están presentes en América Latina. El COVID-19 presenta síntomas como fiebre alta y constante también, tos seca, estornudo y dolor de garganta, pero su gran diferenciador es la dificultad para respirar, la flema y sentirse débil o muy cansado. A través de una radiografía de pulmones, si estos registran una suerte de manchas, es posible que usted tenga el COVID-19. Lo más importante acá es que usted consulte a su médico ante la presencia de los síntomas y asista solamente a las urgencias, solamente en un caso de extrema necesidad, todo esto con el fin de no saturar el sistema de salud del país donde usted reside. El coronavirus ya está presente en los 50 estados de la Unión Americana tras confirmarse un primer caso en West Virginia. Pese a esta amenaza, que ya dejó cerca de 100 personas muertas en el territorio de Estados Unidos, los candidatos demócratas a la denominación para el partido, todo esto de cara a las presidenciales de noviembre, se midieron nuevamente en otra ronda de las elecciones primarias. Los estados de Illinois, Arizona y Florida fueron a las urnas, mientras que Ohio, extremó las medidas y aplazó para el 2 de junio la realización de estos comicios debido al avance del COVID-19. La cita electoral no dejó de ser un riesgo para los votantes y en algunos lugares se registraba una baja afluencia de votantes debido a que se encuentran en cuarentena o están en autoaislamiento. Florida, que es el bastión del voto latino y con pluralidad étnica, representa un votín a ganar en la jornada de hoy. Anthony Belchi, de France 24, nos va a dar más detalles desde la ciudad de Miami, precisamente en el estado de Florida. Muy buenas noches, Anthony. Ya cerraron los centros de votación allí en la ciudad de Miami. ¿Cómo ha sido la participación de estas primarias en medio de toda esta crisis del coronavirus allí en Estados Unidos? Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues los centros de votación acaban de cerrar ahora mismo. Muchos se preguntan por qué el gobernador ha permitido celebrar estos comicios ante esta emergencia nacional a raíz del COVID-19. Aquí, en el sur de la Florida, las personas han ido votando a cuentagotas. Nos decían que cuando a las tres horas de abrir los centros electorales, pues hace unos años se habían registrado 300, 400 personas. En esta ocasión se habían acudido solamente entre 20 y 30 personas. Por eso se espera que la participación sea extremadamente baja por esta situación del coronavirus, donde aquí, por cierto, se han extremado todas las precauciones. Aquí todos los votantes podían acceder a ponerse jabón desinfectante y también todos los empleados que han sido contratados para esta elección. Precisamente, Antony, ¿cuál es la situación que se está registrando en el estado de Florida? Hablo porque usted precisamente ha dicho que la ciudad de Miami ha adoptado ciertas medidas, hay sanciones, también hay un número de casos determinados allí. Sí, hasta el momento, según el gobernador de Florida, ahora mismo se han registrado 216 casos de coronavirus, pero él mismo ya ha dicho que esta cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que aún no hay suficientes test de prueba para determinar si una persona es o no positivo a este brote de coronavirus. Además, también algunas ciudades del sur de la Florida, como Miami, han extremado todas las precauciones, ya han ordenado el cierre total de restaurantes, bares y centros de ocio para paliar ese brote, esa propagación del coronavirus. También no se descarta que este año ya cierren completamente las escuelas y se dé por perdido el año escolar. El gobernador de la Florida está siguiendo minuto a minuto esta evolución y se podría ver en los próximos días también un confinamiento obligatorio para todo el estado de Florida. Antony, rápidamente retomando el tema electoral, ¿cuándo sabremos los resultados de estas primarias? Pues ya han empezado a contar los votos, se calcula que en dos, tres horas ya se empiecen a saber esos resultados. Hay que decir que parte como favorito Joe Biden, sobre todo porque aquí la comunidad cubana es muy importante y ya ha mostrado su apoyo. Antony, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Miami. Es todo por el momento en las noticias de France 24. Más información en la página web, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Feliz noche. Feliz noche.